Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar unos Hot Wheels y es un Hot Wheels también de este año 2020, totalmente nuevo y en esta ocasión vamos a revisar a el Bugatti Chiron del año 2016 versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo tal cual les dije, este Hypercar es un Bugatti modelo Chiron y bueno, del año 1016 y bueno, recordemos que solamente hay 500 unidades de este modelo, del modelo Chiron también recordemos que es el sucesor del Bugatti Veyron y al igual que ese mismo auto tiene chasis en fibra de carbono sistema de tracción a las cuatro ruedas y suspensión independiente además se llama Chiron porque le hace homenaje a un antiguo piloto de automovilismo monegasco llamado Luis Chiron que además ganó una edición en los años 30 del Gran Premio de Mónaco también los modelos similares a este son por ejemplo el Bugatti Vision Gran Turismo el Bugatti 110 y también el Bugatti Divo y bueno, sus grandes competidores son el Zembo CT1 el Koenigsegg Regera el Lamborghini Veneno y el Genesis Venom y bueno bueno, eso es lo que yo sé de este automóvil y bueno además tiene un motor W16 con cuatro turbocompresores que tiene una potencia de 1500 cd también tiene 1600 nm de par máximo también también hace el... y ese motor le permite una aceleración de 0 a 100 en tan solo 2,4 segundos bueno, esas son las especificaciones de este automóvil y bueno bueno, podemos ver que las ruedas se deslizan libremente podemos ver que bueno podemos ver que toda la carrocería de color negro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que los... las llantas son de color cromado plateado podemos ver ahí podemos ver que bueno lamentablemente las luces no tienen pintura podemos ver que... podemos ver que... la parrilla frontal en su parte de arriba tiene el logotipo de Bugatti recordemos que Bugatti pertenece actualmente al grupo Volkswagen y como sabemos su fundador fue un diseñador industrial francés llamado Ettore Bugatti y además su fábrica principal y sede central están precisamente en Francia precisamente en la ciudad de Molsheim en la región de Alsacia y bueno bueno, podemos ver ahí un borde de color plateado que empieza por encima de las puertas y después cruza cruza la parte frontal y llega hasta acá bueno bueno, podemos ver que hacia adentro se pueden ver los asientos y el manubrio más la palanca de cambios y el tablero bueno también tiene grabadas sus puertas y sus chapas acá se supone que acá viene el motor ya que es un auto de posición ya que el motor es de posición central trasera y bueno también podemos ver ahí el espacio de la placa patente las luces tampoco tienen pintura lamentablemente podemos ver el nombre no, no sé el nombre Chiron se puede ver no se ve mucho también tiene dos tubos de escape dos salidas escape y bueno muy, muy bonito este auto y bueno las como yo ya dije las ruedas de este vehículo ruedan libremente y bueno bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Bugatti y también se lo recomiendo también 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y bueno este auto lo compré hace recientemente en 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 Persa Bio Bio y me costó muy barato me costó como 1500 si no me equivoco me costó este vehículo y bueno ese fue mi video review sobre este Bugatti Chiron en versión Hot Wheels y bueno ya saben cuando vean esto recuerden comentar dar su me gusta suscribirse y este último si lo han hecho activar las notificaciones y compartir cada uno de mis videos reviews y ahora con esto me despido soy TF Coyote F1 Camifuera chao